Hola, bienvenidos a Nailed It México, donde la intención es lo que cuenta. Quiero presentar a mi reina del fondant, chef, Ana Ruiz. Producción, ¿y este quién es? Ni lo conozco. Vamos a nuestro siguiente juez invitado. Lo veo todos los días en mi casa, no sé quién es, Emiliano Chaparro. Gracias. Papá, ¿ya nos vamos a casa? No, por favor, ahorita no. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque estarán compitiendo estrellas de Netflix. De Club de Cuervos a Jesús Zavala. Sí, bueno, también de Ingobernable y de Casa de las Flores, Juan Pablo Medina. De Casa de las Flores y de Izzy, Aislinn Derbez. Hola. Todo es actitud. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya empezó la competencia. Es que yo les voy a ganar. Me tienen pánico. Y eres muy competitiva. Y soy muy competitiva. Puedes empezar a llorar ahorita y así, ya te ganas a todo el mundo otra vez. Cállate. A ver, chicos, ya no se peleen todavía. Esta es una de las pruebas más difíciles para preparar a... una piñata de burro. Miren nomás, esta piñata van a tener que decorarlo con betún y con fondant. Tendrán que sacar sus dotes artísticos y artesanales y como todas las piñatas, dentro tiene caramelos y dulces. No tenemos que respetar tal cual los colores, ¿verdad? Estoy de altónico, entonces... Es altónico. Hay un desastre aquí. Jesús, no te preocupes por los colores. Nomás haz las líneas bonitas. Detalles. Ok. Esto va a ser muy complicado. La buena noticia es que tienen 45 minutos para recrear esta piñata. Gran noticia. ¿Saben qué? Ya está corriendo el tiempo. ¿Qué? ¿Y qué hacemos? ¡A su cocina pastelado! ¡45 minutos ya rápidamente! Pero tenemos que ver. ¡Qué nervios! Lo voy a cortar para ponerle el dulce adentro. Agarramos nuestro huevo. ¡No! ¡No, gracias! Pero quedó muy alto. Esto se llama una cura. ¡Ay, no! ¡Se me va a romper! ¡Ay! ¡Ay, se va a romper! ¡Cuidado! ¡Se me está rompiendo! No se vale, se me está rompiendo. Un cachito aquí le voy a arreglar la herida a mi pastel. Iba bien en ice, pero ya que se me rompió el pastel, yo creo que lo va a lograr. Creo que me corté. ¿Qué estás haciendo? Cortándome. ¿Por qué? Abriendo el empaque del pan. Ya se cortó. Es súper perdedor, güey. Aquí va a ir como la cabecita. Ella va muy avanzada, güey. La odio, güey. Estoy haciendo un desastre aquí. Pero bueno, vamos a parar. Necesitamos recipientes. ¿Pero qué es? Cinco, cinco, cinco. ¡No! Se robó la cabeza del burro, señoras, señores. Un pleito, casado. Aquí una rivalidad extrema. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que me iba a hacer eso! ¡Piedro! ¡Lo sabía! ¿Qué hiciste, Juan Pablo? Nada, nada. Yo voy súper avanzado, ya sabes. O sea, trabajo doble. No me puedo descuidar ni un segundo por este baboso. No hay que echarles nuestras foras, ¿verdad? ¡Tú puedes, Thais! Bueno, me va a quedar más bonito ahora, van a ver. ¿No me quieren venir a ayudar poquito, por favor? No, Timbs, no, Timbs, no. ¡25 minutos, muchachos! ¡No! ¿Estás recuperando tu cabeza rota? Sí. ¿Tú puedes? No te rindas. Aunque parezca embarazada. Tiene una pequeña joroba, pero no. A ver, te está quedando espantoso a ti, Chespi. La cabeza es perfecta, no sé. No sé si te comentaron que los burros tienen cuatro patas. Pero ve, mira. Porque acá está de perfil, pero... Ahorita lo dividimos en otro color. Hola. ¿Este qué color es? Amarillo. Muy bien, sí. Y mira, Bill lo hace. ¿Sí? Pero ellos van un poquito más adelantado que tú. Pues es que te faltan como cinco colores. Ok, voy a hacer otro color. Sí, color. Suerte, suerte. ¿Cuántos son los colores? ¡Cien minutos! ¡Nueve! ¡No! Una disculpa a todos los que están viendo esto. Estoy haciendo... Es espantoso. ¿Saben qué? Voy a hacer mi propia versión. Va a ser algo mucho más original. Yo creo que está siendo horrible con los colores ahorita mucho. Vamos a ponerle confeti porque es muy mexicano también. Las orejas. ¡No! Necesito cara, cara, cara. ¡No! Un minuto treinta, chicos. ¿Dónde van los ojos? ¿Dónde van los ojos? A los lados. Estoy sudando porque lo hago todo mal. Me parece un pedazo de coco. Esto es para mí. Últimos detalles. Le voy a poner ojos verdes. No puedo creer que lo haya hecho tan mal. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Hasta ahí nomás! Vamos a ver la creación de Ice Ice. No quieren ver lo mío. ¿Cómo te fue, Ice? Me fue increíble. Vamos a recordar el burro que tenías que hacer. Y ahora, por favor, mostrarnos el tuyo. ¡Nailed it! No parece burro. Parece camello. Está muy jorobado. Está muy feo tu burro. Con todo respeto. Es un Picasso. ¿Ves? Él tiene visión. Empezaste muy bien a montarlo. De repente, se te rompió. Por el huevo, ¿no? Por el huevo. ¿Qué onda con ese huevo? Necesitamos abrir la piñata para ver qué tal te quedaron los adentros. ¿Te parece? Ahí está. ¿Qué dice ahí? Ice. Este es tu verdadero premio. Yo creo que Ice se merece un buen aplauso. ¡Bravo! Vamos a ver a tus compañeros a ver qué tal. Vamos. Muéstranos la creación de Juan Pablo Medina. ¡Wow! ¡Nailed it! ¡Juan Pablo! Yo creo que es un ejemplar muy psicodélico. Más que un burro, es como un alebrije. Pero es un alebrije muy, muy creativo. Muy burro. Me gusta. Me gusta lo que veo. Lograste crear los colores, no sé cómo, con spray. Sí te faltó pan. Sí se ve la base. De alguna manera lograste poner las orejitas, todo. Pero como jugando a la casita, ¿sabes? Sí. No sé si explico. Sí, entiendo perfecto. La cara del burro te distrae de que no más tiene dos patas. Pero tenemos que probar el huevo. Dale, dale, dale. Tiene mucho betún. No llego al huevo. Emiliano. Este sí es peor que yo. Juan Pablo. Me gusta. Un aplauso a Juan Pablo. Medina. Véanlo. El gobernable de la Casa de las Flores. Vénganse para acá. Ahorita que ya viste los burritos de tus compañeros, ¿crees que tienes posibilidades de ganar? Creo que me puede ir mejor. Veamos si lo conseguiste. ¡Nailed it! ¡Ah, caray! Mi querido Jesús Zavala. Me gusta lo que veo a primera instancia. Si me asomo un poco más. Veo que tus patas no están terminadas. Ibas muy bien y el tiempo te ganó. Pero cuidaste mucho los detalles de las orejitas, los ojitos. Estos ojos se ven como... No me golpeas, por favor. De todos, este no me da miedo. Emiliano, si nos haces el favor. Dale. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Yay! ¿Qué tal? El menudo está delicioso. Oye, los tres hicieron su mejor esfuerzo en tan poco tiempo. Así que este aplauso es para los tres. ¡Venga! Ana, ¿nos puedes hacer el honor de decirnos quién es el ganador de Nailed It México? El ganador de Nailed It México es... ¡Jesús! ¡Jesús Zavala! ¡Jesús Zavala con un burrito! ¡Esto es un sueño, chorrada! ¡Un grandito! ¡Nailed it! Soy Omar Chaparro. ¡Yo me venía a ver! ¡Uh! ¡No! 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 ¡No!